La serie Aldatmak de By the Pershing mantiene su estabilidad en los ratings. La serie Aldatmak, el engaño, que sigue atrayendo a sus espectadores a la pantalla de ATV con su segunda temporada, impresiona con su exitosa historia. La serie de televisión de ATV Aldatmak, producida por Tims y B Productions y producida por Timur Sabki Biurak Sayar, volvió a lograr índices de audiencia muy exitosos con su episodio número 47 recientemente emitido. Una vez más se entendió que la serie de televisión Aldatmak, que logró los primeros lugares y mostró una gráfica estable en la segunda temporada con ratings de 5 a 5, fue una de las producciones que marcó la diferencia en la noche del jueves. Además de ser una fuerte serie dramática, Aldatmak, de la que también se habla por sus exitosas interpretaciones, no parece tener problemas para llevar a sus espectadores a la pantalla de ATV hasta el final de la temporada.